¿Qué tal Frank Amigos? Bienvenidos a una Frank Aventura Más Bueno amigos, el día de hoy estamos en este hermoso cerro Andamos en busca de una leyenda que se cuenta por estos rumbos Les platico rápido a lo que yo sé porque a lo mejor estoy mal Me acaban de platicar esta historia y pues no me la sé muy bien Pero lo que a mí me platicaron o lo que a mí se me comentan amigos Es que por estos rumbos en algún momento de la historia Agarraron a unos que eran bandidos Unos bandidos bastante ricos de apellido Pérez Eran tres hermanos Pérez A estos tres hermanos amigos los venía correteando el gobierno Porque bueno supuestamente ellos eran unos muy grandes bandidos de aquella época Los cuales se vinieron a esta región, compraron una hacienda Y se hicieron pasar por gente rica, es decir por hacendados De hecho su hacienda todavía existe Pero bueno pues cuando les encontraron el escondite y los descubrieron Ellos corrieron hacia este monte Es un cerro con una barranca ahí abajo amigos Cuando los agarran a los tres hermanos Ellos ofrecen a los oficiales que los habían capturado Su peso en oro por tal de que los dejaran libres Pero como estos no les creyeron Pues decidieron fusilarlos En la última petición a los hermanos Bueno Los soldados les dijeron que dieran su última petición a estos hermanos Y bueno pues ellos decidieron Que la última petición que querían Era que no los viera morir su hermano menor Porque eran tres mayores y un menor Y bueno pues su petición fue esa amigos Que no los vieran morir Por lo cual se dice que a este hermanito al menor Lo apartan A un lugar más o menos lejitos Donde no viera como iban a fusilar a sus hermanos Una vez que sucede esto amigos Lo dejan pegado a una ceja Es lo que estoy buscando ahorita La ceja y las cruces Pero bueno Continuemos con la historia Lo apartan Y en esa ceja el se arroja Es una ceja de una barranca de aproximadamente 100 metros Se avienta Y bueno pues a los hermanos A los otros dos si los fusilan en este lugar Se supone que están las cruces De ellos dos ahí De estos Pérez Que es lo que ando buscando Es el indicio ¿no? Las cruces Bueno pues una vez que los fusilan Y este muchacho se avienta por la barranca Los soldados o el ejército No se quien haya sido O tal vez los rurales De aquel entonces Pues buscan el cadáver Del que se aventó por la ceja Pero nunca la encuentran Por lo que se crea la leyenda De que este muchacho no murió Y bueno pues el era el que sabía Donde estaba el tesoro De los hermanos mayores A ellos dos A los hermanos mayores Los fusilan por aquí cerca Ya estoy muy cerca Pero no he dado con las cruces Se supone que tengo que ir por una ceja Que está aquí de un lienzo Y pegadas y lienzos están las cruces Pero bueno no he dado con ellas Ya llevo rato buscándolas y no he dado Pero bueno de todas maneras Voy a continuar con esta búsqueda Y bueno aparte de eso Se me cuenta que De las cruces como a unos 100 metros Está una cueva en la pura ceja de la barranca En la cual le llaman la ceja de los monos Ya que este sitio Es un sitio supuestamente arqueológico Y han encontrado bastantes piezas De barro Exclusivamente monitos en esa cueva Y bueno pues yo he estado buscando rastros En este lugar En los hormigueros Y si efectivamente Ya me encontré varias piezas De barro antiguo Así que bueno pues andamos En un lugar bastante antiguo Con bastante historia amigos Y aquí es donde le vamos a dar Una muy buena buscada Espero pronto encontrar esas cruces Pero bueno mientras que las encontramos Voy a meter el detector A ver que podemos encontrar Así que espero que disfruten De este bonito video Acuérdense de suscribirse al canal Compartir y dejar su buen like Bueno amigos el día de hoy Me encuentro Tras el rastro De una antigua historia De por estos rumbos En el cual se cuenta Aunque A unos bandidos bastante ricos Que se hicieron pasar por hacendados En aquella época Y que después fueron Pues ahora si que Cachados por el gobierno Se les dio muerte Por algún punto De este lugar Estoy buscando las cruces Porque supuestamente Hay unas cruces Donde los fusilaron Ahorita les cuento Bien la historia completa Porque también Aparte de eso Cerca es donde los mataron Se dice que hay una cueva Que le llaman La cueva de los monos Ya que en esa cueva Pues mucha gente Se ha encontrado Muchos artefactos Prehispánicos Y bueno Como siempre les he dicho En estos lugares Donde no se ve nada De suelo Miren Si se fijan Estamos rodeados De puro pasto No se ve nada En los hormigueros Es donde ustedes Deben de buscar indicios ¿Por qué? Porque siempre están secos Miren Chequen Pura alfarería Antigua Nada más Pues siempre hay que Tener cuidado con Estas hormigas Porque son muy bravas Miren Hay muchos restos De alfarería Antigua Van como 5 o 6 Hormigueros Que reviso Y es en el primero Que encuentro alfarería Pero bastante Así que bueno Creo que andamos Cercas del punto Donde se nos indicó Yo sigo en la búsqueda Llevamos alrededor De una hora Caminando Hoy me vine Con Zeus Pobrecito Yo me vine En la mota Hasta donde pude Y él se vino Caminando Desde que iniciamos Así que cansadito Si anda Son muchísimas Miren Muchísimas Muchísimas Indicios De vida Prehispánica En este punto Así que Creo que ya Andamos cerca Miren Aquí está Un buen pedazo Pura alfarería Antigua Miren Pura alfarería Antigua Aquí hay una Bastante Grandecita Y bueno Como les comento Se dice que hay Muchos monos De barro En esa cueva Y bueno Pues vamos a seguir Buscando Las cruces Donde terminaron Muertos Estos Bandidos Ahorita les cuento Bien la historia Ya nada más Está grande el lugar Se supone que Están cerca De un lienzo Yo El lienzo está aquí Por eso voy caminando Pegado al lienzo Amigos En cuanto encuentre Esas cruces Pues continuamos Bueno Amigos Comenzamos con nuestra Búsqueda Ya sacamos El primer tono Del día Miren Un tono De 73 Amigos Bastante Bastante Bien Decirles que está Muy limpio El lugar Amigos Muy Muy limpio No hay tonos Así que bueno Pues lo más probable Es que el tono Que encontremos Sea bueno Aquí si no hay Nada de aluminio Nada de basura Amigos Virgen El lugar Así que bueno Tengo probabilidades De Tenemos probabilidades De que el tono Que encontremos Sea bastante bueno Aquí está Miren Monedita Amigos Empezamos Bien Amigos Con Monedita Monedita En el primer tono Mis amigos Excelente Amigos Excelente Miren Dos centavitos Monograma Ahí está Miren Dos centavitos Monograma Creo que no está Nadita mal Nadita mal Para comenzar La fecha Mil novecientos Creo que mil novecientos Veinte Miren Mil novecientos Veinte Dos centavitos Monograma Mis amigos Excelente Amigos Excelente Para comenzar El día Continuamos Bueno mis amigos Seguimos avanzando Miren Ya subimos Otro buen pedazo Chequen esta vista Y bueno pues Fíjense Yo creo que Unos veinte minutos Sin tono Y ya encontramos El primero Miren Está bastante limpio Aquí amigos Bastante Bastante Limpio Así que bueno Vamos a ver Que sale No más Primero quiero limpiar El zacatito Porque no quiero Perder el objetivo Es demasiado Zacate Demasiado amigos Creo que Está al puro centro Rayos Miren A pesar de que Está bien limpio Nunca falta El explorador Con su bebida Mis amigos Continuamos Bueno mis amigos Seguimos avanzando Miren aquí tengo El lienzo enfrente Aquí esto de aquí Ahí se alcanza a ver Miren Y bueno pues Ya llevamos Buenos metros Y pues No he encontrado Ningún rastro De esas crucecitas Pero bueno Pues en algún punto Las tenemos que encontrar Por lo pronto Ya encontré Otro bonito tono Miren Bastante bueno Mis amigos Aquí debajo De un roble Bastante Bastante Reseco Miren Ya le hace falta Agüita Así que bueno Pues vamos a ver Qué es lo que Nos están dotando Mis amigos Lástima que Hay mucha hierba Es más difícil Encontrar los objetivos Así Porque entre El zacate Se pierden Pero bueno Pues Así hay que darle No queda No queda de otra Miren Miren 930 Bueno ya casi No se le ve Treinta y tantos Miren No se si eran 9 o 5 Pero ahí está 1930 y tantos Centavito monograma Pues muy bien Amigos Ya van dos Una de dos centavos Y una de un centavito Bastante Bastante bien Mis amigos Continuemos Bueno mis amigos Continuamos con la búsqueda Y aquí sacamos Un muy buen tono Miren Bastante Bastante Buen tono Muy pocos tonos Amigos Muy Muy pocos tonos Pero bueno Pues No hemos Encontrado el punto Que eso era lo interesante Pero no voy a aflojar Amigos Si no lo encuentro En esta búsqueda Pues Vuelvo a pedir Indicaciones Y volvemos A venir Eso no es Ningún problema Mis amigos El lienzo Se encuentra aquí Miren Y seguimos avanzando Y nada de cruz Se supone Que son dos cruces Porque aquí Fueron dos muertitos Eso se supone Pero nada Amigos Y vaya Que le hemos Estado buscando Eh Miren Creo que lo sacamos Y lo volamos A ver Si miren Si lo volamos Lejecitos Chequen Monedón Mis amigos Monedón A ver Vamos a ver De que es Morelos Amigos Morelos Tepalcate De Morelos Amigos Efectivamente Miren Tepalcate De Morelos Muy buenas Muy buenas monedas Amigos Al menos Bonitas Si eran A mi siempre Se me ha figurado Como una medalla En lugar de moneda Pues ahí está Amigos Una monedita De Morelos Como saben Estas tienen Un poco de plata Pero bueno Pues es muy poco El porcentaje Que tienen Amigos Pero bueno No deja de ser Una muy 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 bonita Moneda Ahí está El Morelitos Miren Pues bueno Mis amigos Continuamos Bueno mis amigos Miren Esta piedra Tenía como algo Escarbado Aquí miren Esto de aquí Y bueno Pues nomás Por chismoso Decidí moverla Y pues vean Chequen eso Hay algo de De un pequeño Alacrancita Ahí nomás Miren Hay cualquier Cosa de animalito Y bueno Pues al parecer Es una hembra Ya que bueno Pues Está demasiado Gordita Miren Demasiado Gordita Pues bueno Pues bueno Amigos Vamos a dejarla En su madriguera Y vamos a ponerle Su piedra Ahí está Miren Que siga ahí En su En su chocilla Continuamos Continuamos Bueno mis amigos Continuamos Con nuestra Búsqueda Y bueno pues Nada de cruces Amigos Creo que por Por esta Búsqueda No vamos a dar Con ellas Pero bueno Pero bueno pues De todas maneras En lo que queda De camino Pues lo vamos A seguir Y bueno pues Aquí agarramos Un muy buen Tono Miren Bastante 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 Bien el tono Y bueno pues Como les digo Muy poca basura Muy pocos tonos Mi intención De llegar A las cruces Amigos Es ubicar Más o menos El lugar Donde murieron Y ver Que reliquias Podemos encontrar Del fusilamiento Y después De eso Amigos Buscar La cueva De los monos ¿Por qué? Porque la gente Que ha ido ahí Normalmente Va nada más A buscar monitos De barro Pero dudo mucho Que alguien Le haya metido Detector Entonces imagínense Lo que podemos Encontrar En ese lugar Miren Aquí tenemos El tono Esa Es la verdadera Búsqueda amigos Ahorita nada más Estamos explorando El lugar Y tratando de dar Con los puntos A ver Por aquí vi algo Miren Miren esto Miren esto Chequen esto Mis amigos Chequen esto Una virgencita Amigos Una virgencita De Guadalupe Una virgencita Excelente Amigos Vean nada más Vean esta Belleza Muy probablemente Sea de esas Virgencitas Que se usaban En el bolsillo Mis amigos Vean Que belleza Está bien Bonita amigos Bastante Bastante Bonita Que chulada Amigos O también Puede ser De las que se ponen Los milagros No lo sé Pero dije No era Mis amigos Vean nada más Que belleza Está bien Bonita Mis amigos Y bueno Pues para estar En el lugar Tan limpio Esto si es Una verdadera Reliquia Amigos Porque ni siquiera Sabemos Que tanto Tiempo Tenga aquí Excelente Objetivo Mis amigos Continuamos Bueno Amigos Vamos a continuar Con esta bonita Búsqueda Voy a regresar Porque no encontré No encontré Esas cruces Así que voy a pedir Más indicaciones O saber Si ya andaba cerca Encontrando esas cruces Amigos Vamos a detectar ahí Para ver Que podemos encontrar Del fusilamiento De estas personas Después de eso Mis amigos Nos vamos a lanzar A una cueva Que se encuentra A unos metros De ahí mismo Entonces Primero necesitamos Encontrar esas cruces Para después Encontrar la cueva En la cueva Se nos cuenta Que bueno Pues es un lugar Donde se ponían Ofrendas prehispánicas Ya que se han encontrado Bastantes ídolos O monitos Como le llaman Aquí de barro Entonces bueno Pues ahí la idea Es sacar todos los monitos Que encontremos Así como Meterle el detector Para ver Que más podemos encontrar Así que bueno Pues amigos No se vayan a perder La próxima búsqueda Esperemos ya dar Con el punto Donde nos marcaron Y bueno Pues no me quejo Porque nos fue Excelentemente bien A pesar de que Hubo muy pocos Objetivos Y bueno Pues gracias por acompañarme En estas bonitas aventuras Acuérdense De suscribirse al canal Compartir Y dejar su buen like Ya saben Que los quiero De suscribirse al canal De suscribirse al canal De suscribirse al canal